No corte el pollo. ¿Y ahora? Tranqui, ya no es necesario. ¿Seguro? Por su pollo. ¿Crees el pollo? El de siempre. San Fernando. Por su pollo. Las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando. Por su pollo. Del tradicional pollo entero hasta listo para cocinar. 75 años en nuestras mesas. San Fernando, la buena familia. Encuéntralos en supermercados y en nuestra tienda virtual.